nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria buenas noches don carlito pelas aquí estamos hoy afuera de su edificio me obligó obligado estoy aquí afuera don carlito no es que más allá la por la para militar y la policía andan aseando al pueblo y modo tengo que quedarme aquí unos días en managua este es el saludo número 64 y el número 2 a la empresa privada oye espero que esté viendo carlito cenando rico en la cabecera de su comedor hoy porque nosotros aquí estamos preocupados viendo qué tal va a ser esta noche a ver si amanecemos vivos o muertos a ver si amanecemos libres o hay en el chipote don carlitos don carlito quiero que nos definamos don carlito este pueblo ya está cansado de los gallos gallinas así que es necesario que usted se defina don carlitos dígame usted que usted no se quiere definir imagínese que el pueblo se organice y empiece a hacer un paro de licor o imagínese una campaña contra todos los productos de las empresas del grupo pelas sería devastador usted que se preocupa mucho por el dinero porque nos andamos dando cuenta que han dado en los eeuu que viniendo contra la nicarca de fin a ser un carlito oye ya mírenos a nosotros ya ni siquiera como pueblo mírenos como sus clientes como sus consumidores que le estamos comprando de finance este pueblo ya está cansado de los gallos gallinas don carlitos es necesario que hagamos esto mire usted tiene miedo de perder dinero tanto su amor al dinero don carlos no se preocupe si su abuela usted le enseñó y su padre que el dinero hay que multiplicarlo pero en base a que está añejando su ron con la sangre de los nicaragüenses va a valer la pena que usted se embarra en este capítulo negro y oscuro de la historia nicaragüense defínase don carlos no no lo queremos gallo gallina lo queremos machito definido doña vivian apóyelo y en que lo dígale que se defina este pueblo ya está cansado y este pueblo jamás olvida oye ya sabe imagínense que sería devastador que cuando todo esto pase a nosotros nos toque celebrar y no sea con su ron y cuando nos toque ahorrar no sé en su banco don carlito de fin a ser don carlos que barbaridad que barbaridad usted que siempre ha sido un hombre muy ejemplar se está quedando atrás este pueblo ya tomó su decisión de fin a se okea con el seco gobierno de ortega o con la frescura que le ofrece este pueblo de fin a se buena noche don carlito espero que se en el rico espero que la pase bien esta noche en su casita bien cómodo espero que duerma bien porque yo mi familia mi pueblo y mis hermanos exiliados no vamos a dormir bien nos están torturando nos están matando don carlitos no es a usted que lo van a llevar preso así que de fin a son carlitos buena noche don carlito pelas flor de caña el ron de nicaragua